Más información www.más.org 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 ¡Gracias! 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 Vamos a cruzar y vamos por la acera. No tenemos permiso para cortar la carretera. Tenemos Galén Muardaza vigente todavía. Esto es por la ley Merdaza. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No queremos Metrobús! ¡No se la jera a la carretera! ¡No queremos Metrobús! ¿Se parece que esperabas más gente que hoy? No, Santander es una ciudad que para eso es muy peculiar. A la gente le cuesta, le cuesta. Y para lo que hay, creo que hay muchísima gente aquí. Pero creo que la gente... Esto va a hacer animarse todavía más gente. Esto es el principio solamente. Estoy segura. Muchas gracias. Dime si ARA se escribe con... ARA es con A. 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 Y os invoco el martes a todo el mundo que quiera participar en la reunión que se hará en el meteorológico a las siete y media de la tarde para dar exactamente cada uno, decir lo que quiera y para preparar una manifestación en Santander. Y decir el sitio y la hora del día. A. 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 Gracias.